Quería compartir con ustedes un pasaje que está en Lucas capítulo 24, no sé si tienen sus Biblias, Lucas capítulo 24, como en el Evangelio siempre es un pasaje conocido, pero siempre hay riquezas en la palabra de Dios. A mí me gusta que participemos un poquito, no sé si es lío, pero que podamos interactuar. Ahí en el versículo 13 dice que aquí dos de ellos, que serían dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, que en otra versión dice que eran como 12 kilómetros, estaban caminando como 12 kilómetros. El mismo día dice, ¿qué día era ese? Ese era el día, ¿qué día era? Según lo que tenemos antes, en ese capítulo 24, ese era el día que habían ido las mujeres al sepulcro a llevar especies, ¿no? Dice, el primer día de la semana fueron a llevar la especie al sepulcro y ¿qué pasó? No encontraron nada, estaba vacío y se asustaron, ¿no? Se asustaron, pero dice la palabra que se les aparecieron dos varones, en el versículo 4, con vestiduras resplandecientes. ¡Qué tremenda experiencia! Vendrían acongojadas, ¿eh? A agujir, a hacer un acto de amor, de servicio al cuerpo del Señor Jesús, y no encuentran nada, y para colmo este susto aparecen los ángeles, ¿eh? A hablarle. No sé qué corazón y qué presión tendrían ellas para soportar esto, pero tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, y dice que le hicieron los ángeles porque buscáis entre los muertos al que vive, ¿no? Y dice que le recordó, le recordaron los ángeles la palabra que Jesús decía, ¿eh? Que en el versículo 7 dice que lo que Jesús enseñaba era que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que se ha crucificado y resucite al tercer día. Y entonces dice que ella, dice ahí en el versículo 8, recordaron las palabras, y yo creo que con esto también habrán creído, ¿no? Que el Señor se estaba cumpliendo la palabra que el Señor había dicho. Y dice que fueron, dice quienes eran las mujeres, y dice que fueron a contarle a los discípulos, y los discípulos, en algunas versiones dice que les parecía una locura lo que estaban diciendo. Pero Pedro corrió, corrió y fue a ver, ¿no? Él no podía, con ese carácter que él tenía, fue, corrió, y vio que era así como las mujeres decían. Ese era el día en el que estos dos discípulos iban caminando hacia Emmaus. Y ellos, ¿cómo iban? Según el texto, si ustedes conocen, dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, ¿no? Y dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ven? ¡Qué tremendo! El Señor se acercó a sus discípulos y caminaba. Y en una versión también dice que estaban tristes, que estaban preocupados, ¿no? Según lo que sigue. Y dice, en el versículo 16, que me llamaba la atención, que dice que los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué imagen les da esto de velado? ¿Qué querrá decir? Que los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué les parece? No podían ver. No podían ver. Lo veían a Jesús. Pero no podían darse cuenta de quién era él. No podían distinguirlo. No lo podían distinguir. No se podían dar cuenta. En algunos comentarios dicen que tal vez era la emoción, de la tristeza, de la preocupación que no les dejaba ver. Y en otros, que Dios había velado, ¿no? Sus ojos, que no podían ver, ¿no? Más allá de sus emociones, que como que no les era permitido ver. Y en la Reina Valera dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Y los oídos también? Sí. Porque como que no se dieron cuenta de la voz, ¿no? Capaz que tenía una voz diferente. Claro. Estaban realmente, ¿no? Velados, no podían, no podían, no podían distinguir, no podían ver. Y qué tremendo que él se acercó y les preguntó qué pláticas son estas entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué están tristes, eh? Ellos estaban tristes. En este día, que era el día glorioso de resurrección, ¿no es cierto? Pero ellos estaban tristes. Y le contaron ahí todo lo que pasaba, ¿no? Que él dice que sos el único forastero, el único que no sabe lo que ha pasado, ¿con quién? Le dice el Señor, no sé. Yo digo, ¿cómo habrá sido esa conversación, no? Y que el Señor escuchaba esta preocupación de ellos, teniéndolo a Él ahí vivo, resucitado, ¿no? Y dice, ¿no han sabido las cosas que pasaron? En el 19 dice, ¿qué cosas? Le pregunta Jesús. Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y en el 21 dice, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Esperaban, tenían la esperanza en el Mesías, en la redención, pero se ve que la esperanza de ellos era diferente. No era la esperanza de muerte y resurrección. Era la esperanza, no sé, de que Él fuera, estuviera por sobre el gobierno, ¿no? Tuviera otra clase de poder. Siendo que el Señor les había anunciado, ¿eh? Y las mujeres, dicen, se acordaban. ¿Cuánto hacían que sus oídos estarían velados, verdad? Como decía Ruth, para no entender de dónde venía la salvación. Ahora, el Señor, con amor, se acerca a estos dos discípulos, a quienes les habrá hablado tantas veces, se acerca y le pregunta, ¿qué les pasa? ¿Qué les preocupa? Y esto es algo que también, además del texto que ahora vamos a seguir, también el Señor se acerca a nosotros, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué les preocupa? ¿En qué teníamos la esperanza? ¿En llevar el camión? ¿En yo poder salir, no, ir a Buenos Aires, o ir a Fermentos? ¿En qué teníamos la esperanza de que se cumplía el propósito de Dios a través de nuestra vida? ¿Qué te preocupa? ¿Qué nos preocupa? Es para los discípulos y también para ahora, y así como esa tarde, ya tardecita, que va anocheciendo, Él nos dice, ¿qué nos está preocupando? Que nos pone triste, que nos genera ansiedad, que nos genera dudas. Y dice que después le siguen contando a los discípulos que además, ese día en el 22, también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles. O sea, ellos ya sabían todo, sabían de las mujeres, sabían de los ángeles, y sabían también que se les había aparecido alguno, ¿no? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres, como ellas habían dicho. ¡Qué tremendo! Todo esto, lo que el Señor le había hablado, lo que vieron las mujeres, lo que había visto a Pedro, los ángeles, todo, y Jesús ahí hablándoles, y no lo podían reconocer. Bueno, ahí explotó el Señor, ¿no es cierto? Ahí primero se acerca y los escucha. Y así como hoy, yo le robo al Señor que nos permita a cada uno pensar, bueno, ¿qué me está preocupando? Yo sé que Jesús es el Señor, que Él es soberano, pero ¿qué me preocupa en este tiempo? Y si ponemos nuestros argumentos, el Señor seguramente nos va a responder, ¿no? Alguna respuesta va a tener con nosotros. Primero a los discípulos le dijo, insensatos, tardos para creer, ¿eh? Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y dice que comenzó desde Moisés. ¡Guau! Desde el Génesis le empezó a hablar. A ver si entendimos algo, ¿no es cierto? Y por los profetas le iba declarando las Escrituras. ¡Qué tremendo! Y acá la Biblia muestra un montón de pasajes. En Génesis, Número, Deuteronomio, Isaías, Ezequiel, Daniel, Miquea, Malaquía. ¿Eh? Que hablaban... ¡Qué maestro de escuela bíblica! ¡Qué maestro que tenían ahí! Y le iba hablando. Y hay un autor, un libro que estaba leyendo, que él dice, que bueno, que primero tenemos que contarle a Jesús qué es lo que nos pasa. Así como hicieron ellos. Porque ellos, si bien estaban medio ciegos y sordos, le pudieron contar a Jesús, ¿no? Jesús les preguntó y ellos le pudieron decir. Y segundo, tuvieron que escuchar lo que el Señor les tenía que decir. Y nosotros también. Y acá dice que lo hizo a través de la Escritura. Entonces, un ejercicio para nosotros. Primero, bueno, ¿qué me preocupa? Y segundo, ¿qué me dice la palabra? En este tiempo, acerca de esta, mi preocupación. En el versículo 21, que ya leímos, dice, pero nosotros esperábamos, ¿no es cierto? Como que la esperanza se le había pinchado, desaparecido. En el día en el que el Señor se mostraba resucitado, ellos se quedaron sin esperanza. que a nosotros a veces nos pasan los mismos, ¿no? ¿Qué nos deja sin esperanza? ¿Qué razón tenemos para quedarnos sin esperanza? En Colosenses, uno, 27, creo que es que dice que Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en nuestra vida. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Qué razón tenemos para perder la esperanza? Es un tiempo de desesperanza, de desafíos grandes, ¿no? Ahora, bueno, él les empezó a contar para que encender en ellos otra vez la fe, la esperanza, para abatir esta tristeza. Y dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, como que seguía el camino. Y en el versículo 29 me atraviesa el corazón porque dice que ellos, estos dos discípulos que todavía no sé cómo estaban ahí, qué sentían, dice que le obligaron a quedarse a Jesús diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, supongo que a la casa de algunos de ellos, a quedarse con ellos y él, estando sentado con ellos, ahí en la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y algunos comentarios ponen, referencias muestran el paralelo cuando él bendijo el pan y lo multiplicó, que tal vez estos discípulos estaban ahí también y que ahí sus ojos fueron abiertos. Y bueno, yo pienso esto, le digo al Señor, Señor, quédate en mi casa esta noche que ya declina el día, quédate acá con nosotros, quédate conmigo, así mis ojos son abiertos y también mi tristeza, mi desesperanza, mi ansiedad, mi enojo, no sé, mi preocupación se puede disipar y puedo recibir la obra salvífica del Señor, ¿no? Restauradora, sanadora, libertadora que tiene para mí. Quédate en casa, Señor. Y él se quedó y bendijo y en esa bendición, en ese acto familiar, ahí lo pudieron ver al Señor en la intimidad de su hogar. ¿Qué te parece, qué fue lo que hizo que ellos, vos que sos, que indagasen la psiquis humana, qué habrá sido lo que hizo que ellos no se dieran cuenta ni por la vista ni por el oído? Por un lado, según las referencias, puede ser que el Señor haya, o sea, que de parte de Dios no hayan podido darse cuenta, ¿no? Porque estaba leyendo, no me acuerdo ahora, si en Colosés o dónde, que dice este misterio que ha sido revelado, que había sido oculto, que Pablo decía, ¿no? Que había sido oculto, ¿no? Este misterio hasta ahora. Y por otro lado, desde lo humano, digamos, desde lo emocional, muchas veces nuestras emociones, nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros prejuicios, nuestra manera de pensar, esto de poner la esperanza en esta cosa mientras el Señor, porque lo que hizo el Señor les habrá explotado la cabeza. ¿Quién puede entender que al que crucificaron se levante, abren los ángeles, está levantando, se le apareció la casa, se le apareció caminando, partió el pan, eso, no entra en mi cabeza. Pero mis emociones muchas veces me velan, ¿no? Qué buena la pregunta, Ruth. Por eso tengo que ir entregando, ¿no? Aquellas cosas que me doy cuenta que están velando mi corazón, mi entendimiento, porque el Señor está con nosotros. Y si no veo su obra a favor mío, seguramente algo en mí me está velando. ¿Saben que tengo una paciente que es música? Ella está saliendo de una depresión severa, una chica adolescente. Y bueno, su pasión es la música, ¿no? Y parece que le están por comprar un violín nuevo. Ella toca violín. Y ella dice, pero el violín nuevo está tapado. ¿Cómo está tapado? Sí, el sonido del violín, al ser nuevo, no es el sonido que el violín va a desarrollar en su plenitud. Está tapado. Y él dice, ¿cómo se destapa? Y se destapa con el uso. Hay que usarlo al violín, hay que ponerlo en funcionamiento. Y por la vibración, ¿no? Por el uso, el ejercicio para lo cual fue hecho, el violín empieza a destapar y se empieza a descubrir la plenitud de sus sonidos. Que capaz que el creador del violín sabe hasta dónde puede llevar, pero el que lo va a comprar ahí en el momento no escucha lo que va a hacer. Y el Señor sabía, ¿no? De los discípulos lo que iba a hacer cada uno, los que dieron su vida por él. Y estos dos que fueron corriendo ahí nomás la noche, que era de noche, porque cuando se le abrieron los ojos, el Señor desapareció de su vista. Y entonces ahí nomás se volvieron a Jerusalén, estos 12 kilómetros. Después que era de noche, qué tremendo. Yo creo que ya lo volverían tristes, ¿verdad? 24 kilómetros, ¿no? 24 kilómetros, y de vuelta, habiendo ido con tristeza, los habrán corrido esos kilómetros. Porque ya esta carga, ¿no? que no les permitía ver al Señor si había desaparecido porque lo habían visto. Y ahí en el versículo que dice, ¿no ardía nuestro corazón en el 32? En nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Y en algunas versiones dice, no es cierto que nos ardía el corazón, algo les había empezado a pasar al escuchar la palabra, ¿no? pero recién ahí en el partimiento del pan en la intimidad lo pudieron ver. Entonces, ellos no han dicho ¿qué nos pasó? ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿cómo no nos damos cuenta? Pero el Señor sabía, ¿no? que ellos iban a poder ver. Y volvieron y encontraron a los 11, a los otros discípulos y los que estaban con ellos que también estaban diciendo se apareció el Señor. Estaban con esta alegría tremenda. Dice, y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué tremendo, ¿no? La obra de restauración, la fuerza que ellos necesitaban para que se vaya destapando, ¿no? El sonido de la voz de ellos. ¿Qué era lo que tenían que contar? A Cristo resucitado, ¿no? La vida del Señor. Ahora, me daba gracia porque después dice que mientras estaban ahí contentos, eufóricos contando en el 36, mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. ¿Y entonces qué les pasó a los discípulos? En el 37. Estaban espantados y se atemorizaron. Se espantaron y se asustaron otra vez. Somos tremendos, ¿eh? Somos tremendos. Pero el Señor nos ama y nos tiene paciencia. Nos levantamos con toda la fuerza, servimos y pasa algo y nos volvemos a asustar y espantar. Creían que era un fantasma. a mí a mí me gusta el hecho de que con semejante noticia no se pudieron quedar en su casa. Necesitaban ir y compartir esa alegría con los demás para que así se aumentó la alegría, ¿no? Tal cual. Al compartir esa alegría con los otros necesitaban compartir esa felicidad. Tremendo. Tremendo. Y bueno, el Señor después le pide para que no se asusten algo de comer, que no era un fantasma y ellos se gozaron en presencia de Cristo resucitado. Cuánto amor y cuánta paciencia el Señor. Y bueno, estas tres cosas, contarle al Señor, escuchar a través de su palabra qué me dice de esto que me preocupa, me pone triste y recibir esta revelación del Espíritu Santo para que sean abiertos nuestros ojos y nos pongan nuevamente en funcionamiento. Esta revelación, como dice Ruth, no nos puede dejar quietos, ¿verdad? Al toque nomás. Se levantaron y fueron a contar. Y nosotros estamos levantados en esta noche, ¿no es cierto? Una jornada de trabajo, de cosas que nos habrán pasado, nos habrán preocupado y podemos decir que el Señor compartió el pan, bendijo nuestra casa, nuestra mesa y está con nosotros. Él que es en nosotros la esperanza de gloria. Que sigamos siendo como el violín, que mientras el Señor nos ponemos en manos del Maestro, sigamos sonando con la calidad del sonido que Él sabe que podemos dar, ¿no? Con ese servicio, con ese amor, con esa palabra de aliento, esa palabra sanadora, vivificadora que solo Él tiene y que lo hace a través de nosotros. Que somos así, nos alegramos, nos movemos, nos volvemos a asustar, pero cuando nos damos cuenta que Él está, ¡guau! Todo cambia en nosotros. ¿Está bien? Bueno, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Pensar qué es lo que a veces nos mantiene velado nuestro corazón y nuestros pensamientos, traerlos al Señor y permitir que su obra de amor nos transforme, nos levante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!